Noti Norte Cauca, RK Producción Nos encontramos al oriente del municipio de Puerto Tejada, en el barrio Carlos Alberto Guzmán precisamente. Acudimos al llamado de la comunidad y es que la situación de orden público que se está presentando en el diario vivir de los habitantes de este sector, cada día se torna más difícil. Ellos denuncian de que varias personas han salido heridas cuando están compartiendo en sus casas o cuando están así como ellos departiendo en este momento jugando parqué, que los muchachos entran por aquí y se enfrentan y en ese cruce de disparos muchas personas han resultado heridas. La situación que podemos registrar como que rebosó la gota, que rebosó la copa, es de que hoy la comunidad decidió armarse de valor ellos mismos porque andaban varios muchachos de acá con una granada por los lados del colegio y la comunidad se armó con palos y con piedras, se protestó ante esta situación que están viviendo ellos porque quieren la paz, quieren un vecindario tranquilo. Ustedes pueden ver al interior, allá está la comunidad que hoy en horas de la tarde ellos registraron como ellos se armaron de valor y ellos mismos se enfrentaron a varios muchachos que andaban armados y que portaban ellos mismos, denuncian que tenían una granada por los lados del colegio. Tuvieron ellos que escoltar también a los profesores para que pudieran salir de este sector. Nos encontramos en este momento con una líder, ella nos va a registrar qué fue lo que sucedió hoy en horas de la tarde, qué sucedió. No, es que iba llegando yo de trabajar. Mi hermana me dice, China, vení, le dije, ¿qué pasó? Ya esos muchachos están jodiendo en el colegio. Fuimos, sonaron unos tiros, fuimos por nuestros hijos al colegio, estaba yo con mucha granada a dañar el colegio. Los profesores asustados, asustados, temblan los profesores. Y eso no es posible que a un colegio le vayan a dar granada, que nos desaparezcan el colegio. Y no es solamente el problema mío, es el problema de todas las mamás, que como están esperando, que le maten el hijo, como Dolores Ajenos, no se sienten. Que le maten el hijo, que yo no hay que pasar drama. Entonces busquemos solución hoy. Estamos cansadas todos los días, hay balas, todos los días hay balas. Lo que se come aquí es balas, balas, balas. Yo no hay que pelear en este hijo de puta monte, porque aquí no hay más nada que pelear. Aquí el que no trabaja se muere de hambre. Estamos cansadas de la balacera. Que se maten, allá hay un otro lado, está vacío. Que se enfrenten todos, cada uno ha puesto su muerto, por su herido, y cada uno recoge lo suyo. Pero cuando está la gente, ahí es que alborotan. Entonces necesitamos solución ya. ¿Ustedes piden que el barrio vuelva a retomar la paz? Sí, que vuelva a hacer lo mismo, que volvamos a hacer lo mismo, que seamos gente, que nos saludemos. Hombre, estos muchachos debían de unirse todos y antes cuidarnos, antes nos quieren el desbaratá. ¿Cuántas bandas en este sector se enfrentan a diario? Más de 10, yo creo. Más de 10 bandas. No, aquí en Puerto Tejada hay más bandas que ni quiera en Cali. Personajerías que se registran. Y muertas. ¿Qué es lo que está pidiendo la ciudadanía en este momento de acá, del oriente del municipio de Puerto Tejada? Que vuelva a vivir en paz, la tranquilidad, que se haga un proceso de paz, de socialización, donde los muchachos puedan abrazarse, donde puedan sacar la violencia de los corazones. Eso es lo que están pidiendo ustedes. Claro, claro. Y si quieren balas que nosotros les prestamos allá, al otro lado se enfrentan allá, que se mate, tun, 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 tun. Y ya, cada uno va por su muerto, por su herido y ya. ¿A qué hora se registró y se registró lo que ustedes nos estaban diciendo de la Granada? Sí, todos las 12 ya estaban ahí. Y él llamó durante, antes, después y la policía nunca llegó. Es más, el policía dijo que él no lo habían llamado. El profesor dijo que sí lo llamó. Nadie contestó. Ricky, noticia en contexto. Pues, acabamos de ver el testimonio de una de las personas que está haciendo la denuncia de los actos de violencia que se registran en el barrio Carlos Alberto Guzmán. Pero también estamos del lado de todos cubriendo. Y en este momento nos acompaña el secretario de gobierno, Diego Lasprilla. Diego, ¿qué decirle a la comunidad del municipio de aquí del barrio Carlos Alberto Guzmán? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Decirle a la comunidad del barrio Carlos Alberto Guzmán y de todo el municipio de Puerto Tejada que desde la administración en cabeza de la doctora Luzayela Salazar estamos comprometidos con brindarle seguridad a todos los sectores. Nosotros sabemos que esto no es fácil porque son situaciones que se vienen presentando desde hace muchos años y que hoy nosotros comenzamos a intervenir de diferentes formas. Queremos que la fuerza pública haga presencia en los diferentes sectores pero que esto sea consecutivo, que no se dé esporádicamente porque eso es lo que va a permitir que los niveles de violencia y inseguridad vayan disminuyendo en el municipio de Puerto Tejada. El secretario dice una de las personas que está denunciando que ellos llamaron varias veces a la estación de policía y que la estación de policía no le dio respuesta. ¿Qué quiere decir usted respecto a esto? Bueno, esa es una situación que tenemos que revisar. No sabemos en contexto qué haya pasado en realidad pero lógicamente que vamos a hablar con la comandancia de la policía para que esto no siga sucediendo. Nosotros vamos igualmente a iniciar una campaña en la cual vamos a difundir todos los números de los cuadrantes para que la gente esté enterada de dónde es que tiene que llamar cuando se presenten estos hechos. Pero quiero resaltar igual que lo que me están comentando de la comunidad de Carlos Alberto Guzmán es lo que nosotros esperamos de todos los habitantes de Puerto Tejada. Que frente a unos dos o tres que quieren formarnos el caos, que quieren amenazar, la comunidad se arme también de valor para que acompañen a la fuerza pública y a todas las instituciones en esto. Porque como decimos desde la Secretaría de Gobierno la seguridad depende de todos nosotros. ¿De qué manera se va a intervenir el barrio Carlos Alberto Guzmán para tratar de mitigar los problemas, los flagelos que se vienen presentando en los enfrentamientos entre las bandas y que deja como saldo muchas personas heridas y muertos? Mire, nosotros en cabeza de la doctora Luzadila Salazar hemos estado haciendo presencia institucional. Inclusive hemos estado trabajando y dialogando con algunos jóvenes de los del conflicto para que ellos tomen conciencia frente a esta situación que se está presentando. De la misma manera nosotros hemos reiterado a la fuerza pública para que esté haciendo presencia en el sector, para que esa presencia de la fuerza pública sea repetitiva, que no sea solamente por temporadas o por algunos momentos. Entonces nosotros desde la administración municipal en cabeza de la doctora Luzadila seguimos comprometidos con este tema de la seguridad porque nos compete a todos. Secretaria, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Administración municipal en este momento en cabeza de la alcaldesa Luzadila Salazar se encuentra aquí en el barrio Carlos Alberto Guzmán para darle una solución a este problema. Doctora, muy buenas noches. ¿Y qué solución se le va a dar a este problema? Un saludo muy cordial para todos, que Dios les bendiga. Estamos aquí en el barrio Carlos Alberto Guzmán atendiendo el llamado que hace la comunidad de este sector que se sintió intimidada por un grupo de jóvenes que se metieron acá al sector y amenazaron a los jóvenes de la escuela. Una situación muy preocupante porque en la escuela están los hijos de toda la gente de este barrio Carlos Alberto Guzmán e incluso de algunos otros barrios y es una situación que nos genera una alarma muy grande. Nos complace mucho ver la comunidad en estos momentos abarrotada aquí buscando y pidiendo soluciones es el principio de encontrar salidas porque la participación de la ciudadanía es la que nos va a permitir identificar quiénes son las personas que están afectando el buen vivir de la comunidad y poder colocar las denuncias ante las autoridades competentes que no les vaya a dar miedo interponer las denuncias porque ya saben quiénes fueron los que estuvieron acá y ya teniendo esas denuncias con dos, tres testigos poder iniciar las judicializaciones del caso porque si no hay denuncia, comunidad de una vez les digo, no pasa nada. Debemos que dejar a un lado el miedo porque al final todos estamos en riesgo y sobre todo sus hijos que están aquí entonces necesitamos lo más pronto posible las denuncias. En nuestro programa de gobierno Compromiso para Avanzar estamos hablando de generar autoridad y justicia no vamos a negociar el principio de la autoridad ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un marco social de derecho este es un país donde los derechos de la mayoría están por encima de los intereses particulares y hay un marco normativo, hay un código penal y el que lo infrinja tiene que pagar las consecuencias y andar con granadas en las calles son armas de uso privativo de las autoridades que no tiene por qué ninguna persona civil cargarlas es decir, que vamos a tomar estas denuncias y que las autoridades procedan. En nuestro Compromiso para Avanzar estamos hablando también de una estrategia de prevención una estrategia que vamos a trabajar de la mano de las comunidades del sector educativo, de todos los actores sociales para poder prevenir y que los niños, las niñas, los jóvenes, las jovencitas no se nos sigan perdiendo en ese flagelo de la violencia y también el Compromiso para Avanzar tendrá una segunda oportunidad para aquellos jóvenes que están en la violencia que hoy hacen parte de las pandillas juveniles y que quieran dejar ese mundo malo donde están metidos pero que de verdad quieran cambiar el Compromiso para Avanzar tendrá proyectos de resocialización y estamos explorando caminos de acercarnos a los jueces, a los fiscales y atendiendo al principio de la oportunidad aquella persona que haya delinquido y que quiera someterse de manera voluntaria a la justicia poder acompañarlo para que ese sea un camino para él y que le puedan dar una pena donde sea una domiciliaria pero siempre y cuando esté en los programas de resocialización que la alcaldía va a realizar. Hoy la situación tiene a la comunidad toda aquí y yo celebro que estén aquí porque hubo en determinados momentos que reinó también la alcahuetería, el tape y tape como era mi hermano, como era mi vecino, como era mi hijo no, él no ha hecho nada y yo tapo y lo escondo aquí no podemos seguir tapando ni seguir escondiendo aquí tenemos que llamar a las cosas por su nombre y el que cometa un delito tendrá que pagar las consecuencias del sistema penal de este país. Muchísimas gracias doctora es la información que se está generando a esta hora desde el oriente del municipio de Puerto Tejada barrio Carlos Alberto Guzmán por la cámara de Ricardo Castillo yo soy Alirio Ortiz y el llamado para que vivamos en paz los buenos somos más. Noti Norte, actualidad y opinión es toda una alianza de medios Noti Puerto Tejada Noti Norte, Cauca y las páginas de RK Producciones Noti Norte, actualidad y opinión Noti Norte y opinión Noti Norte will